El Instituto Mexicano del Seguro Social aplazó la apertura de sus guarderías hasta el próximo 20 de julio a fin de hacer una exhaustiva revisión de protocolos sanitarios y actividades de capacitación, informó el director de Prestaciones Económicas y Sociales, Mauricio Hernández. Comentó que desde el jueves se abrieron estos espacios sin la presencia de menores, con la finalidad de reforzar los preparativos para el retorno. Dijo que el IMSS cuenta con 1.411 guarderías a nivel nacional, que tiene capacidad para 253.000 niños.